Caídas en el IBEX y el resto de Europa. Las bolsas se resienten tras el desconcertante mensaje de la CED. El Banco Central ha anticipado que no subirá los tipos este año, algo que el mercado entiende como ponerse la venda antes de la herida. Especial atención también al Banco de Inglaterra que se reúne este jueves con el Brexit de fondo, aunque el mercado no espera grandes sorpresas. Finalmente en Wall Street los futuros vienen con caídas del 0,3% haciéndose eco de esa postura ultra dovis de la CED. Los inversores estarán pendientes del regreso del EBEX. La icónica compañía vuelve al parque tras su exclusión en 1985 y lo hace valorada en 6.600 millones de dólares. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.